Cuando usted tiene una gran idea es necesario ponerlo en movimiento Acaba de obtener algo por ahí y hacerlo Es mucho más fácil trabajar en arreglar algo a medida que avanza Que tratar de que sea perfecto desde el primer momento Y si espera... Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo episodio de BigMob VIDEOS DE MODA Con este nuevo video comenzamos una nueva temporada de nuestro canal Y quería empezar esta temporada dando algunos consejos de cómo hacer videos para YouTube Así que comencemos, sigla Y el consejo número 1 es que empieces con lo que tengas No importa si tienes una cámara de la década pasada O que trates de hacer el audio con una radio pilas La recomendación es empezar con lo que tengas Y también un consejo para este punto Es tomado de mi amigo personal, John Cannell Que dice Seamos honestos La parte más difícil de iniciar un canal de YouTube Puede ser realmente hacer los videos Estoy en lo cierto Cómo me siento Todos de repente lo que necesitamos saber Es como utilizar la cámara El sonido, la iluminación Y todos los pequeños accesorios Es mucho Pero tomarlo de alguien que aprendió esto por su cuenta Se puede hacer Tendrán momentos de frustración Solo pasa Sin embargo, cada vez que graben un video Ustedes estarán un paso más cerca De ser un maestro de YouTube Y el siguiente consejo es Que se decidan Que se decidan a hacer los videos Que tienen pensado Y a subirlos Y la siguiente recomendación También es de mi amigo personal John Cannell Que dice Tal vez usted siente que simplemente No tiene tiempo en este momento O si no está seguro de ello O que tiene que hacer algunas cosas Antes de que esté listo Para comenzar Por lo que está a la espera Esperando para empezar A la espera de probar su idea Esperando para seguir su pasión Esperando para el siguiente paso en su negocio Esperando ¿Por qué estás esperando? Se le dicen que es porque usted no tiene tiempo en este momento O porque necesita un nuevo objetivo Antes de poder empezar Porque usted tiene una gran idea Es necesario ponerlo en movimiento Acabar de obtener algo por ahí Y hacerlo Es mucho más fácil trabajar en la regla A la medida que avanza Que tratar de que sea perfecto Desde el primer momento Y si se espera demasiado tiempo Es posible que se pierda lo poco de otro Bueno, yo a un canal No es mi amigo personal Soy un youtuber Que da consejos para creadores Que hacen videos para youtube No voy a dejar el link De su canal De la descripción Sus videos están en inglés Pero si se suscriben Que nos van a llevar A ver las electrónicas Para sus emails Y después pueden introducir Y por supuesto También está Sonia Alicia Que es la consejera indiscutible Para creadores de youtube También les voy a dejar el link De su canal En la descripción Bueno, la realidad De los primeros dos puntos Son que comiencen Con lo que tengan Nosotros no comenzamos Con una cámara profesional Ni mucho menos Eso sí Si hubiera aprendido el flash Cada vez que firmaba un video Hubiera sido bueno Hubieran salido con mejor calidad Los videos Porque el flash Te da iluminación Y te da claridad Y hubieran salido un poco mejor También es Animarse a hacer los videos La idea que tengan Hacerla Van a salir muchas veces mal Nosotros nos equivocamos Muchas veces Me sigo equivocando Inclusive cuando filmo solo Pero disfrutamos hacer los videos Bueno, a veces no disfrutamos Para nada Porque la ansiedad A veces te gana Y Sobre todo tener mucho Mucho tiempo Una idea Y no hacerla Y a veces te lleva Bastante tiempo Pero ponerla En práctica también Y filmar Vez tras vez Pasaría mucho mejor Cada vez Sus videos Se demora bastante Pero Si lo disfrutan hacer Van a seguir Vez tras vez Subiendo más videos Y les va a gustar Bastante Y el tercer consejo Es Compartir en redes sociales Quizás es el consejo Más difícil de hacer Compartir a familiares Y amigos A mi la primera Crítica que me llegó Fue en WhatsApp Cuando lo compartí A alguien En Facebook A un familiar Me dijo algo así Como que O haga bien los videos O no los haga En ese momento Lo tomé Como Con mucha Presión Quizás dije No debería hacer videos Para YouTube Porque se iban a reír Pero después Me di cuenta Que era la clase De contenido Que querían ser Graciosos De entretenimiento Y que al principio Se iban a reír Hasta que me ganan El respeto De todo Vale Y el consejo Número 4 Es La configuración Del canal Es un punto Muy importante La configuración Del canal Yo por ejemplo Al principio Subía los videos Y no le daba importancia A la configuración Por ejemplo Cada vez que suben un video Tienen que poner las etiquetas De que se trata su video Para que al buscador Les aparezca como sugerencia A las personas Que busquen los videos Y también Tienen que ir A la parte de configuración A palabras clave Cada vez que hagan un video Tienen que ir a palabras clave Y poder ver De que se trata Su nuevo video Por la misma razón Para que el motor De búsqueda De youtube Desaparezca como sugerencia Los videos Que ustedes saben De diversos temas También tienen que poner La categoría Del video Y también La categoría De su canal Es muy importante También Por la misma razón Para que el famoso Algoritmo de youtube Sepa ubicar Sus videos Y por último Mi consejo Número 5 Más que consejo Una recomendación Es la constancia Con la cual Van a subir Sus videos Bueno No hay un reglamento Que diga Cuantos videos Tienen que subir Por mes O cuantos videos Tienen que subir Por semana Eso depende De ustedes De cuantos videos Quieren hacer O cuantos videos Puedan hacer También depende De la practica Y el tiempo Que les lleve Hacer un video Y editarlos Y bien amigos Espero que les haya gustado Y servido este video No se olviden Que los voy a dejar En la descripción Los canales Que les mencioné Y no se olviden De suscribirse A nuestro canal Y activar La campanita De las notificaciones Así no se pierdan Ningún video De los que subimos Y nos vemos En cualquier momento Chao Hasta la próxima Bye Se que dicen Que es porque usted No tiene tiempo En este momento O porque necesita Que el nuevo objetivo Sé que dicen Que es porque usted No tiene tiempo En este momento O es porque necesita Que el nuevo objetivo No tiene tiempo Perdón No tiene tiempo Usted No hay anyone está Koz No hay anyone No hay Louise Que s Gaza O Si